El endentivo, porque los reagantes de talazón hacen endentivos para regar, lo que pasa es que los grandes se emanen balsas. Está infrautilizado, evidentemente. El riesgo es superar el necesario. Si usamos tan poca agua, ¿para qué tenemos un pantano tan grande? Son preguntas que nos podemos hacer. Si se devolviese el agua del trasvase, que va a tierras de Navarra, ahora posiblemente sería innecesario que tuviésemos el balset, tal como está ahora, en su nivel de utilización. Ahora empiezan cosas un poco extrañas. La confederación de la cita de Ebro, desde hace un tiempo, no me acuerdo exactamente, ha empezado, dos años, ha empezado a llenar con toda el agua del Keiles, o con toda la que pueden coger, y no solo con la sobrante. O sea, en principio el pantano del Val se tenía que llenar con el agua sobrante del sistema de riegos de talazón. Pero, desde hace dos años, por decreto, la confederación geográfica coge toda el agua, la mete al Val, y se riega desde el agua del Val. Problema, vamos a ir más allá del problema de que si hay agua o no hay agua. El Keiles es un río que viene el agua toda de montaña, límpida, rístida, muy buena, pues muy sana, pero la del Val, la poca agua que puede venir del Val, viene de dos ciudades, o dos pueblos grandes, que son Olvega, Olvega y Agreda, Olvega y Agreda, pues donde hay industria, bastante, mataderos, acechorizos, y lo que sale de esas industrias, pues contamina el agua. Me parece que en Olvega no debe haber depuradora o no sé cómo está la cosa. Sí, yo estuve, cuando salió la contratación nueva de, porque se hizo una depuradora en Agreda, y entonces ya se adjudicó a los que la iban a regentar, ¿no? En este caso, salió una contratación de nuevo de la depuradora, porque los que la llevaban ya no la querían llevar, porque la depuradora se hizo tan pequeña para la cantidad de residuos que se echaban, que todas las instalaciones están totalmente rotas. Entonces, cuando subimos a contratar varias empresas, quedarnos la administración de la depuradora, absolutamente todas las empresas, empresas muy potentes de España, nos fuimos. Porque la primera pregunta que se hizo fue, ¿por qué está todo absolutamente roto? Y entonces dijeron, es normal que esté todo roto, porque el tanque, por ejemplo, de sedimentos, o la frucolización del agua, o lo que fuera absolutamente, estaba todo roto, porque estaba trabajando día y noche al 100% para depurar. Entonces, como no podían depurar todo, ¿qué es lo que se hace? Se van rompiendo las máquinas. Entonces, en el momento que se rompe, digamos, un paso de depuración, el resto de los pasos quedan anulados. Entonces, hay tal cantidad de residuos, entre ellos de los mataderos, que es completamente depurarlo, porque está siempre rota la depuradora. Es más, el día de la visita, con las autoridades de Agreda, hubo puntos que no pudimos pasar, porque llegaba hasta la rodilla el agua. El agua, un agua infecta y corrompida. Entonces, la medida que se hace es la siguiente. Cuando algo no se puede depurar, lo que se hace es, se diluye. No es lo mismo mearse en 5 litros de agua, que mearse en el mar. En el mar, evidentemente, no se nota tupí. Pero, en cambio, si me meo en la bañera, se nota. Entonces, ellos, como ven que no pueden, absolutamente, depurar tantos residuos como hay, de suyo, nadie quisimos quedarnos con la empresa, absolutamente nos fuimos todos de allí, todos. ¿Qué es lo que se hace? Se echan todos los residuos, y como hay tanta agua del bar, más toda la que estamos echando, ahora del Keiles, queda, esa mierda, queda diluida, pero jamás depurada. Es más, se proyectó tan mal, tan mal, tan mal, la depuradora de Ágreda, con tantas prisas, y con tantos intereses, que el acceso para sacar los residuos, de la depuradora, dado el barranco cuesta, y el camino que hay que bajar, camino que cuando estuve yo, estaba totalmente agrietado, y hecho una auténtica porquería, ¿eh? Era prácticamente una pista de Land Rover. Muchas empresas, se niegan a ir a recoger los residuos, porque no van a subir con los residuos de allí. Entonces, el día que estuvimos nosotros, la solución que daban, era la siguiente, diluyamos toda esta porquería. ¿Y dónde se diluye absolutamente toda esta porquería? En el pantano del bar. ¿Con qué? Con la ayuda del Keiles. Porque si no, las mediciones saldrían el doble de chuche, de asquerosidad, de contaminantes, que la que se sacarían si no se echaran tantos litros de agua. Esto es lo que pasó, doy fe, y estuvimos varias empresas. Todos que estuvimos allí. Día de jornadas al pueblo de puestas abiertas, y el concurso. Tengo las bases en casa, y todo y todo. Absolutamente, lo dejamos desierto. Era totalmente un desastre. Os invito a que vayáis a Ágredo, os metís a mano izquierda, y bajáis y la visitáis. No daréis crédito. Más pequeña que la de Tarazona. Cuando recibe de industrias, como 20 veces más. Pues eso. Pues tenemos el pantano del bar.